¡Hola! ¿Qué tal? Esto es GoldenDroganes y el día de hoy les traemos el unboxing y el review de este paquete de Pokémon Trading Card Game Celebration Premium Figure Collection Pikachu VMAX. Este pues a mí me llamó muchísimo la atención porque pues trae la figura de Pikachu como sabemos este producto salió hace un año con el 25 aniversario y su costo aproximado actual es de entre 40 y 60 dólares dependiendo el comerciante con el cual lo consigan lo cual pues vendría a ser pues como 800 o 1000 pesos. Está en mi opinión barato o bueno no barato pero accesible porque tiene la carta de Pikachu VMAX y tiene sobre todo esta figurita y los Buster Pack de Celebration donde sabemos que te puede salir la edición aniversario de Charizard que creo que es la carta como emblemática de esta o de esa expansión. Este pues fue un artículo que pues ya todos conocemos entonces pues vamos a enfocarnos más que nada en los sobrecitos y en la figura que si me gustaría enseñarlo no olvides que todos nuestros videos están en calidad 4K para que pues puedas apreciar en su totalidad la calidad con la que nos esforzamos en traerte los videos. Y aquí tenemos por un lado tenemos a Pikachu VMAX con textura obviamente y bueno la razón por la que yo adquirí este producto personalmente miren nada más que belleza de figura tenía miedo de que pues viniera rota la cola pero no si viene bien pegadita y pues aquí la colita el trueno la energía y está pesadita o sea tiene tiene buen buen calibre entonces me gusta bastante y vamos a sacar los respectivos Buster Packs pensé que solo venían 4 pero no vienen 8 sobrecitos digo es poco probable que nos salga el Charizard pero si nos sale habrá valido la pena todo bueno para mí ya vale la pena simplemente por esta figurita digo está lindísima digo quizás se pregunten por qué hemos subido tantos videos de Pokémon pero nos estamos tratando de poner al corriente como lo he dicho en otros videos y en general nosotros hacemos unboxing de toda clase de productos Star Wars, Yu-Gi-Oh! superhéroes literalmente cualquier cosa que sea coleccionable digo yo soy coleccionista desde hace ya bastantes años entonces ahorita pues decidí adentrarme al mundo de Pokémon porque me pareció bastante bien no le había prestado atención en años anteriores pero pues es un producto que honestamente me ha enamorado y el último Buster Pack de los normalitos antes de ya ir con los de celebración que pues son los que valen la pena si no nada trascendental en estos paquetes honestamente y pues ahora vamos con los buenos con los de Celebration como sabemos pues estos traen todas las cartas Olo y pues una especial o ninguna especial pero casi siempre viene una especial con los de celebración Y nos salieron Dos cartas buenas en este Código Digo yo desearía De todo corazón que saliera el Charizard Pero está difícil Surfing Pikachu Ya solamente nos quedan Dos Poster Packs Y creo que no ha salido nada Pero para los que vieron Mi otro video Pues nos salieron cosas bastante buenas Bueno esto ya está bien Surfing Pikachu VMAX También nos salió en la otra caja que abrimos Del 25 aniversario Entonces pues creo que está bien Digo al final Creo que es obvio que aquí Por lo que estamos pagando pues es por Por esto De nuevo o sea Yo vendería esta figura así solita Nada más de lo que me costó toda la caja Mew X Miren nada más Qué belleza Qué textura Sí ya con esto ya se compuso toda la caja Que de por sí ya me había gustado Mew X Y pues bueno No lo olvides Si te ha gustado nuestro video Suscríbete a nuestro canal Puedes solicitarnos productos Para hacer unboxing Déjanos tu like Déjanos comentarios Esto fue Colton Dragones Hasta la próxima Gracias por ver el video.